qué tal mis amigos excelentísima tarde hoy día les traigo una deliciosa receta y de verdad que viene muy buena para la temporada muchas personas me estuvieron pidiendo los tamales pero los tamales yo los reservé para el mes de enero porque los dejé para estas fechas del día de la candelaria y todo esto ok pero hoy vamos a hacer unos deliciosos tamales tipo michote no necesitamos hoja de tamal o hoja de pues de maíz o pues también la hoja de del vástago o ustedes lo conocen como hoja de plátano en mi tierra la hoja de plátano se le conoce como hoja de vástago yo vengo de un pueblo de michoacán así es que el día de hoy un tamal tipo michote y si no tienes hoja pues así los puedes hacer y te voy a decir una cosa quedan mucho más ricos porque están cocidos en su propio vapor y a la hoja se le mete un poquito de humedad y de agua así es que yo sé que mucha gente va a decir sí pero lo tradicional son las hojas sí pero en este caso yo te lo traigo así y te va a facilitar mucho y te va a quedar muy muy rico yo sé y sé que a ustedes les va a gustar ahí están de esta receta me salieron 20 tamales y vámonos manos a la obra en esta deliciosa receta a mí los tamales no me gustan y esta receta me súper encantó excelente tarde vamos a iniciar bueno pues mira yo tengo unas bolsas de 2 kilos y voy a sacar estos papelitos esto es polipapel o policera pero también en las centrales de abastos yo mucho tiempo fui taquero te venden un polipapel que se le pone a los platitos de los tacos cuando tú vas a una taquería ves que le ponen un papelito o un plastiquito a los tacos ese es el que puedes utilizar que otra cosa podemos utilizar aquí papel gargolado o papel manteca que más o menos es igual pero realmente el polipapel es mucho mejor si no lo logras conseguir créeme que con el puro aluminio te va a quedar bien pero yo le pongo este plástico porque nos va a regalar que se cozan en su propio vapor que la humedad del baño maría no penetre al tamal y nos va a regalar un tamal jugoso un tamal húmedo pero no húmedo de agua sino de jugo de la carne y de la salsa así es que esto que estás viendo aquí son bolsitas de 2 kilos y yo las divido en dos y luego esas dos las parto a la mitad y de cada una me salen cuatro si yo tuviera ese plástico que te digo me hubiese sido mucho más fácil lo puedes ir a comprar como plástico para plato de taquería a la central de abastos o donde te vendan estas cosas de plástico ya la tenemos aquí todos estos formados y lo que voy a hacer ahorita pues les voy a mostrar cómo voy a hacer el adobo aquí tengo 7 chiles guajillo 2 jitomates y un poquito de agua son como unos 250 mililitros de agua voy a utilizar también mi licuadora le voy a poner esto que ya tengo acá cocido que es lo que te acabo de mencionar lo voy a meter aquí todo y voy a colocarle un puñado de cominos que es como media cucharada eso es lo que estoy utilizando aquí también vamos a estar ocupando 2 o 3 dientes de ajo yo lo estoy poniendo con todo y la cascarita porque ahorita voy a colar mis ingredientes si tú no lo fueras a colar pues si este quítale la cascarita a los ajos y voy a utilizar un cubo de north sal al gusto yo le puse una poca un chorrito de vinagre como unas dos cucharaditas que son como 20 mililitros voy a llevarlo a licuar y venimos a pasarlo por un colador bien pasadito bien tamizado o bien coladito para que no lleve nada nada de grumos ni este que te salga pedacera de los chiles de verdad tiene uno que 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 lucirse en la cocina a poco no mira es muy fácil pasarla por el colador solamente le vas moviendo y pegando con tu misma mano y va cayendo toda toda la pulpa de estos chiles y te va a quedar muy rico aparte este adobo es muy aromatizante por el comino así es que bueno este adobo es el mismo que se hace con los michotes próximamente michotes para negocio lo voy a reservar aquí y ahorita acá tengo lo que fue kilo y medio de carne es pura carne maciza para los tamales este puede ser pierna o lomo mi adobo y el caldo que fue el litro y medio de caldo el caldo de la misma carne claro la carne se coció con un poco de laurel ajo y sal eso es lo que tiene de sabor el caldo yo tengo una maseca y si te das cuenta es más seca de las de hacer tortillas normales ok no es una especial para tamales queda muy bueno de esta manera y lo mejor del caso es que la batida se hace en un mismo momento y te quedan súper porositos y súper súper deliciosos yo voy a colocar 800 gramos de esta maseca nos va a quedar un poquitito ok nos va a quedar 200 gramos y esto alcanza para 20 tamales de muy buen tamaño queda una especie como de tamal oaxaqueño así queda la textura ustedes me lo van a decir en los comentarios yo sé que ustedes me lo van a comentar bueno pues ahí están los 800 gramos de maseca voy a colocarle como media cucharada de sal para que nuestro pues nuestro la masa tenga tenga sal aparte que el caldo ya contiene sal el adobo también ya contiene sal y voy a poner unos 15 gramos que es una cucharadita colmada de polvo de hornear como lo ves aquí que lo estamos poniendo vamos a colocar aproximadamente unos 300 mililitros de manteca de cerdo yo tengo esta manteca porque se acuerdan que hice carnitas me la traje de michoacán y ahora vamos a empezar a agregar el caldo poco a poco el caldo es poco a poco lo vamos a ir agregando próximamente les voy a hacer una receta especial de tamales para esas personas que no queremos complicarnos la vida ya lo van a ver muy sencilla esos tamales no vamos a tener que coser nada todo ya no lo van a vender hecho así es que esperen esa receta y les van a quedar muy muy buenas ok recuerda que yo te facilito todo mira no hay que batir la manteca no hay que batir nada y los tamales quedan perfectos ahorita vas a ver el caldo lo vamos agregando poco a poco pero te comento se ocupó litro y medio de caldo ok porque recuerda que esto queda más aguado que para hacer tortillas así es que el caldo se va agregando poco a poco poco a poco lo vamos agregando vamos viendo la textura mira como lo hago como en forma envolvente como que saco lo de abajo y lo subo hacia arriba valga la redundancia ya lo sé pero bueno ahí vamos agregándolo poco a poquito mira ya casi me acabó el caldo pero me lleve el litro y medio ok recuerda que es más seca de la que consigues en la tiendita de la esquina el aluminio también lo consigues en la tiendita de la esquina si no te vas a la central de bastos le dices al señor de la tienda vendame 10 bolsitas y te pones y las cortas como yo lo corte digo yo no las compre porque yo ya las tenía pero te pones y lo haces y de verdad que vas a amar estos tamales y yo quiero tu comentario aquí para que me digas julio de verdad que si es cierto si quedan así como dices tú la neta bueno pues ya que tenemos esto bien amasadito mira la textura mira la textura que bonita está está muy buena y que dijeron julio no va a ser la prueba del agua claro que sí que no es necesario pero se las voy a enseñar para que vean que no hay necesidad de amasar todo de perdón cosa por cosa sino en todo junto le voy a poner unas dos o tres cucharaditas de chile para que la masa quede como coloradilla pero como esta salsa tiene comino también le va a regalar mucho sabor a la masa ok con estos tamales te vas a lucir este 2 de la candelaria este 2 de febrero te vas a lucir con tu familia si te tocaron los niñitos dios en la rosca acuérdate que es abundancia para este mes y hazles estos tamales que no te vas a gastar mucho bueno aquí voy a agarrar un poquito de agua y le voy a poner la bolita ahí está mira ahí está flotando no sé si se alcanza a ver ahí está que se mueve quedó perfectamente bien batida le voy a poner su parrilla en la parte de abajo y esto lo voy a llevar con agua que no toque la parrilla o sea el piso de la parrilla el nivel de la parrilla lo voy a llevar al fuego fuego alto para que vaya tomando calor y voy a sacar nuestro papel aluminio vamos a ir cortando el papel aluminio en pedazos que quede más grandecito un poco más grandecito como unos 2 centímetros alrededor del del plástico que tenemos ya plástico o papel yo lo conozco como papel para los tacos ves pero pero pues es un plástico a final de cuentas entonces lo colocamos aquí y mira lo que voy a hacer sobre el papel aluminio y le vamos colocando la masa ok es un poquito como que si se regresa en la cuchara pero solamente es de irle dando forma mira sencillito y rápido y de verdad no vas a tener que hacer corajes como yo a cada rato que compraba hojas y todas me las vendían rotas esto te va a encantar y otra cosa pues yo si le pongo algo de carne cuando nosotros en algún momento llegamos a vender estos tamales los vendemos hasta en 15 pesos porque quedan más grandes que los tamales bueno no tanto más grandes pero si más llenos de carne podemos envolver un poquito nuestro con nuestro plástico o el mismo papel aluminio nos regala la envoltura como tú gustes porque el papel aluminio pues tiene cuerpo para poder envolver vamos doblando las puntas como estás viendo aquí y los vamos a ir poniendo ahorita en la olla pero yo voy a reservar acá porque te quiero mostrar algo que siempre hacemos en el pueblo algo que nunca puede faltar ok ahorita lo vas a ver digo yo ya lo hice al iniciar uno se persina cuando uno inicia a trabajar y persina uno sus alimentos pero ahorita lo van a ver así es que bueno ahí está la masa colocamos la carnita mira si le pongo bastantita carne si se le pone porque pues si vamos a marcar la diferencia no que hay unos tamales que le persina nomás la carne este no hay que hay que ponerle o sea como que le platican este tamal tenía carne no pero no más así ya no 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 ahorita van a ver lo que es un buen tamal con carne mira y hay veces que alcanza hasta para darle otra vueltita no importa el chiste está que que quede bien envuelto ahí está y así los vamos a ir haciendo todos 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 los vamos a ir haciendo bueno pues aquí yo aparte tres para mostrarte ya el agua está calientita vamos a persinar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que esto permita que nos salga bien porque es para alimentar a nuestra familia así sea para negocio porque nos va a traer dinero para que ellos coman y si son para que como a la familia en la casa pues que nos caiga bien en el estómago verdad así es que esta es lo que se hace en el rancho bueno ya se persino ahora voy a terminar de colocarlos así es como quedaron ahorita les voy a poner una bolsa plástica y lo tapamos siempre volvemos a persinar y ahorita regresamos bueno pues así es como nos han quedado nuestros deliciosos tamales una hora y 20 en la lumbre de verdad mi tía dice que con una hora basta pero yo soy de esas personas que no me gusta que me vayan a quedar crudos y le pongo otros 20 minutos así es que una hora y 20 para que no te falle nada ahí está mira ahorita voy a sacarnos acá para mi hermana se va a llevar unos 5 y pues ya le voy a guardar a mi otra hermana para mañana así es que espero que realmente los disfrutes mira no más dime si no ni quien dijera que no están hechos en hoja de maíz o en hoja de plátano pues pero la textura te lo digo yo que soy muy especial para los tamales a mí no me gustan los tamales y estos me encantaron la textura quedan como los oaxaqueños los únicos tamales que yo puedo comer son los oaxaqueños de verdad no hay otros y estos yo me comí hoy dos porque están súper deliciosos son iguales a los oaxaqueños así es que espero mi idea te sirva espero lo puedas llevar a cabo y muchísimas gracias por su atención mi nombre es julio tapia recetas para tu negocio dios me los bendiga feliz año hagamos las cosas con amor para que la familia los disfrute nos estamos viendo bendiciones para todos dios me los bendiga nuevamente bye bye